Fabrican hamacas, juegos didácticos en madera y con gran habilidad decoran jarrones de barro. Estas son algunas de las actividades que realizan 34 jóvenes en la colonia vacacional dentro del centro de adolescentes en conflicto con la ley de Cuenca. Los chicos dentro de la colonia se han mantenido en la actividad absoluta, han estado trabajando constantemente bajo la dirección de los inspectores educadores y de todo el equipo que trabajamos acá. Este le cortamos así bonito y le vamos alternando así para que quede distinto. Fabiola Noriega es inspectora educadora en este centro y con mucha seguridad afirma que la aceptación y predisposición para el trabajo es positiva por parte de los menores de edad. Presentándoles distintas alternativas para que no estén pensando en lo que vinieron haciendo afuera, sino más bien que vean otras alternativas para desarrollar ellos en el día. Estas actividades están planificadas a ser una forma de aprendizaje que les sirva a futuro al momento de recobrar su libertad. Luego de esto, tanto el adolescente como su familia cuentan con el seguimiento respectivo por parte del Ministerio de Justicia para verificar su correcta reinserción. En realidad vemos logros positivos en ese sentido porque vemos que se han reinsertado de mejor manera y en gran número adentro de la sociedad. Con una capacidad para 66 adolescentes, el centro les brinda educación básica, bachillerato y talleres didácticos bajo el régimen educativo de la sierra. El próximo viernes realizarán una exposición de su trabajo en los exteriores del centro. Luis Alberto Cueva, Ecuador TV Entonces, ¿sabes qué? Pongámosle los tres de ahí y le damos... Gracias. Gracias.